Música Me parece un tema muy bonito unir a Latinoamérica por medio de la gastronomía Cuando la agencia creativa nos propuso la idea de generar un plato de toda Latinoamérica nos encantó, nos encantó porque es una idea que no se nos había ocurrido a nosotros Entonces lo que se van a encontrar en el plato Latam básicamente es sabores ácidos, sabores picantes, sabores dulces, untuosidad, crocancia y bueno un montón de colores Tenemos la parte Mesoamérica, tenemos la parte del cono sur, tenemos el Caribe que es muy grande y tenemos una zona también tropical De cada uno de estos sitios cogimos algo representativo Buscamos un postre que fuera bastante representativo de Latinoamérica Elegimos el tres leches, hicimos un cremoso de chocolate con chile Había que meterle un poco de crocante entonces usamos chocolate y después un bizcochuelo mojado en tres leches de café que también le iba a dar frescura al plato Tenemos diversidad de países, de climas con diferentes culturas Desde la vainilla mexicana hasta el dulce de leche argentino incluyendo el arasá colombiano hizo que fuera en su momento un poquito más fácil hacer esta conexión Este es el fin de una bonita fusión entre la creación y las ideas de una empresa creativa y la gastronomía Bueno, este reto de verdad fue absolutamente divertido ante todo Nos puso a pensar y a volar nuestra imaginación La verdad que espectacular